Buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo con el desarrollo informativo más importante de la ciudad y región en Enlace Noticias. En Desgarradores Hechos se conoció la violación y muerte de una menor de 6 años en el sur de Bolívar. Posterior a esto, se conoció también el ajusticiamiento del presunto responsable de la muerte de la niña. En otra información, el Consejo Municipal aprobó la adición presupuestal para proyectos que permitan la ejecución del Plan de Desarrollo de Barranca Bermija. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Policía del Magdalena Medio se refiere a muerte de menor de 6 años de edad en zona rural del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Las autoridades afirman que desconocen la ejecución de un hombre quien sería el presunto responsable de violar y seguidamente asesinar a la menor. Reporteros ciudadanos denuncian hechos que en diferentes puntos de la ciudad afectan nuestro entorno. Voceros del pasado paro camionero en el Magdalena Medio desmienten que se esté organizando un nuevo cese de actividades, como indica una amenaza en ese sentido para el próximo 20 de agosto. Asegúna que los acuerdos con el gobierno se están cumpliendo. En los deportes, Alianza Petrolera confirmó un nuevo refuerzo en su nómina. Un delantero brasilero integrará el equipo aurinegro. Bien la mida. Alcalde visitó las ruinas de lo que alguna vez fue la Capilla San Luis del Trán en la Comuna 1. La Comuna 3 se prepara para la Brigada de Salud este domingo 21 de agosto. Los habitantes del barrio 22 de marzo podrán acceder a diversos servicios de forma gratuita. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta emisión con una lamentable noticia, pues en hechos desgarradores. Se conoció en el sur de Bolívar la violación y asesinato de una menor de seis años. Posteriormente, el ajusticiamiento del presunto responsable de la muerte de la niña. Impactante ha sido la información que un habitante del sur de Bolívar hace llegar a medios de comunicación. El hombre al que ven en pantalla fue señalado de haber abusado sexualmente y asesinado a una menor de seis años de edad. Las imágenes dan muestra de la reacción en contra del hombre, quien al parecer fue ejecutado por miembros del ELN en la zona. Así lo narra un habitante del lugar. Ante esta situación que se viene presentando, de una niña, una niña que fue de tan solo seis años de edad, que vivía allá en la vereda La Lle de San Luquitas, en la vereda La Lle de San Luquitas del corregimiento de San Pedro Frío, del municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, en donde un tipo desquiciado, podríamos llamarlo así, joven, el tipo entre los 18 y 20 años, violó a una niña y luego llegó con una, la afició y luego de aficiarla la egolló. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de San Pedro Frío, zona rural de Santa Rosa Sur de Bolívar. Al parecer, luego de un juicio y tortura, el hombre confesó haber violado, asesinado y posteriormente degollado a la menor. Confesión que terminó en la ejecución del hombre frente a la comunidad testigo del hecho. Alguien se dio cuenta y entonces dio aviso a la comunidad y luego algunos, en esos momentos que estaban por ahí, no sé, de paso, qué sé yo, grupos al margen de la ley, por decir algo guerrilla, tuvieron allí la presencia y fue atado de manos y en donde, es decir, lo ejecutaron ante la vista de las demás comunidades. Este hecho es bastante alarmante y preocupante. Autoridades investigan este aberrante caso en donde en lamentables circunstancias fue asesinada una menor de seis años y posteriormente el presunto causante de su muerte a manos del ELN. La policía del Magdalena Medio se refiere a la muerte de la menor de seis años de edad en zona rural del municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar. Las autoridades afirman que desconocen la ejecución de un hombre, quien sería el presunto responsable de violar y seguidamente asesinar a la menor. En diálogo con Enlace Noticias, el coronel John Freddy Santos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, confirmó que hacia las 11 de la noche de este martes, el cuerpo de una niña de seis años de edad fue llevado a la morgue de esta jurisdicción. Que según sus familiares fue encontrada muerta en un paraje rural de la vereda San Luquitas del municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar. Se están realizando todas las diligencias en este momento con relación a darle claridad a los hechos, los móviles que en el entorno de este hecho nefasto ocurrieron para poder otorgar un carácter probatorio a todas las versiones que se están recogiendo y darle claridad al hecho. Las autoridades de policía en esta región aseguran que desconocen de un hombre que presuntamente haya sido capturado por la comunidad y entregado a miembros de un grupo al margen de la ley que delinque en esta zona para que fuera ejecutado. Santos dijo que las versiones extraoficiales de los testigos forman parte de la investigación. Ciertamente es propósito de la investigación judicial darle claridad y dar certeza acerca de las actuaciones que se cometieron, los hechos que rodearon este nefasto crimen. El propósito es ciertamente que cada una de estas versiones lleguen al proceso judicial y que sea dentro del proceso judicial que se aclaren exactamente cuáles de ellas son ciertas y tienen veracidad para establecer de manera certera los responsables de este abominable hecho. Con respecto al abuso sexual del cual habría sido víctima la pequeña de seis años de edad, esto dijo el alto oficial. Con la madre que fue la que también acompañó el cadáver y se están realizando las diligencias necesarias, las entrevistas necesarias para, como le digo, a través de las órdenes de fiscalía se dé claridad específica a este hecho y a los móviles que rodearon el mismo. Se espera que hoy en el transcurso del día la familia instaure la denuncia por este hecho. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza. FENALCO lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 26 de agosto impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB. Más información en el teléfono 620-3709. Y anoche el Consejo Municipal aprobó la adición presupuestal a proyectos para ejecución del Plan de Desarrollo de la Administración Actual. 97 mil millones de pesos fueron aprobados en plenaria. En plenaria realizada en el Consejo Municipal en la noche del martes fue aprobada la adición de los recursos al presupuesto general en lo que respecta a ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2016 en nuestra ciudad. Con la unificación de los acuerdos 013 y 014, los cuales señalan la compra del predio para la construcción de la cárcel municipal y adiciones presupuestales para ejecución de proyectos de diferentes secretarías del municipio. Bueno, lo importante de la adición de estos recursos para el municipio es que ya podemos contar con la utilización de estos recursos que, pues bien es cierto, lo necesita la comunidad. Dentro de eso tenemos lo que es la aprobación de los recursos para el transporte escolar. También tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de salud, todo lo que es el régimen subsidiado y demás cosas que hayan amarrado a la Secretaría de Salud. De igual forma tenemos también para el sector de infraestructura, medio ambiente y de igual forma también viene una parte en la adición de esos recursos con todo lo que es el sistema COMPES que fue aprobado también este año por parte del Ministerio Nacional. Hasta las 2 de la madrugada se extendió dicha plenaria en la que se decide adicionar 97 mil millones de pesos al presupuesto general para la ejecución de iniciativas del gobierno municipal en su plan de desarrollo denominado por una Barranca Bermeja incluyente, humana y productiva. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Y en otras noticias, una familia fue desalojada en el barrio Jerusalén por ocupar terrenos en vía pública. La inspección de ornato y espacio público y la Policía Nacional adelantaron la diligencia en este sector de la Comuna 3 de la ciudad. La familia conformada por Ronald Pino de 36 años de edad, su esposa y cuatro hijos, uno de ellos en camino debido a que la mujer con la que convive se encuentra en estado de embarazo, fueron desalojados en la mañana de hoy luego de que hace aproximadamente dos meses él comenzará a levantar una vivienda ante la carencia de la misma. Aunque reconoce que lo hizo de forma ilegal, solicitaba una espera, mientras conseguía un lugar a donde ir con su familia, pues según este hombre de 36 años de edad, desplazado por la violencia en el municipio de Puerto Wilches, no tiene un empleo que garantice sostenibilidad a su hogar. No sé qué clase de espacio público pelean ellos, si ven, esto es un terreno que nosotros siempre lo hemos cuidado, hemos estado pendientes porque por acá pasa la línea Ecopetrol, más de uno dice que esto es la línea de espacio de Ecopetrol, no sé, yo en eso no sé, yo le dije al señor, déjeme una espera unos días, yo mismo saco mis cosas y desocupo, pero nada, ni porque la abogada de la personería le dijo de la parte desplazada mía, me van a volver a desplazar. Giovanni Villarreal, inspector de Ornato y Espacio Público, asegura que el pasado 21 de julio, cuando comenzaba a levantar su vivienda, el afectado fue notificado de la ilegalidad de la misma por pretender hacerlo sobre una vía de bien público en La Manzana 412 del barrio Jerusalén, en la Comuna 3. Desde hace aproximadamente un mes, pues viene en un conato de invasión por un particular que en su momento la inspección de Ornato acudió al sector cuando estaba iniciando el proceso constructivo, esto no estaba habitado, no estaba terminado, se le solicita al ocupante que de manera voluntaria se abstenga de seguir con el trabajo de construcción, se impone formalmente la medida de suspensión policiva de la obra, la cual desacata, continúa en esa empresa de construcción y bueno, eso nos trae el día de hoy. Mientras consigue para dónde va, eso concluye. Pues no sé, quedarme durmiendo en la calle con mi familia, ¿para dónde va a coger? Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región, esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también, Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes, síganlos y conozcan más de su odontología especializada, www.chrome.com.co Es tiempo de hacer un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver, no se despeguen, ya regresamos con más información en enlace y noticias. Internet es social y nosotros también, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar, prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados, inscripciones abiertas. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Jardines del Silencio, parque cementerio, presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio, servicio con calidez humana. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. La Feria del Crédito está en Azico. Visítanos en la carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio. Así como suena Azico. Pensando en comprar la casa de tus sueños? ¿Cansado de esa cocina en obra negra? ¿Buscando financiación para hacerlo? Para eso llegó la sexta Feria de la Construcción del 25 al 27 de agosto. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. Estrena moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Enlace televisión y pasión por el deporte. Presentes en la 34ª Vuelta Santander. Del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial. Acompañando a nuestros pedalistas petroleros. En su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA. 125 años iluminando a Santander. Alcaldía de Barranca Bermeja. ¡Sí es posible! Autoservicio La Quinta. Empresa 100% barranqueña. Siempre de la mano con su ciudad. Gimnasio Training Field. Training igual resultados. Milagros Barranca Bermeja. Recupera tu cabello con milagros. Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída. Almacén ciclorovida. Repuestos y accesorios para bicicletas. Deportes El Golazo. Un golazo en artículos deportivos. Marvin Tienda Deportiva. Ropa y accesorios para ciclismo. Regresamos con más información en las noticias. El exministro Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, habló hoy en Barranca Bermeja sobre hidrocarburos. Nuestro director de noticias, Pedro Severich, se encuentra con él. Pedro, buenas tardes y adelante. Un saludo de buenas tardes, Paola, y amables televidentes de Enlace Noticias. A esta hora nos honra con su presencia en Barranca Bermeja, el exministro de Educación y presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda Mera, quien ha editado una conferencia en el día de hoy sobre fracking, sobre hidrocarburos, en fin. Hola, buenas tardes, doctor Lloreda. Un resumen de lo que fue esta actividad. Pues básicamente lo que hicimos fue compartir con unos amigos periodistas un análisis de la situación de la industria petrolera. Revisar cómo, infortunadamente, la actividad exploratoria está prácticamente paralizada, cómo la producción ha ido cayendo, infortunadamente, pero también mirando con optimismo el futuro. Esperemos que ese segundo semestre sea mejor que el primero, es decir, que ya se haya tocado fondo y que entre todos logremos volver a impulsar a esta industria que es tan importante para Colombia. ¿Usted cree que podrían mejorar los precios del crudo en corto plazo? No es fácil saberlo, pero por lo menos en la medida en que se ubiquen en un rango, en torno de los 50 dólares del barril y ojalá el año siguiente suban un poco más, pues eso nos da un respiro y va a permitir que una serie de proyectos que hoy día no son viables, que no son rentables, que vuelvan a serlo para evitar que la producción siga cayendo, porque, infortunadamente, pues la producción ha ido cayendo y no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Y entre esos proyectos encuentras el de modernización de la refina de Barranca Bermeja? Es entendible la expectativa que ha habido en Barranca en relación con la modernización de la refinería. Yo no tengo la menor duda que a futuro Colombia va a necesitar ampliar su capacidad de refinación para no tener que importar combustibles, pero debemos entender también la situación de Ecopetrol. Una empresa que ha sido tan importante y es tan importante para Colombia, pues la crisis la ha golpeado. El presidente Ecopetrol está tomando una serie de medidas para hacer ajustes en la empresa para fortalecerla y en la medida en que la industria salga adelante, que los precios se recuperen, pues ojalá más temprano que tarde este tipo de proyectos puedan volver a estar sobre la mesa. Bien, el exministro Llorea Mera, ministro de Educación del gobierno del presidente Pastrana, ha estado con nosotros hablando sobre este tema de hidrocarburos en su condición de presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Pedro, gracias por la información y continúan nuestros reporteros ciudadanos denunciando hechos que en diferentes puntos de la ciudad afectan nuestro entorno. Aquí están. Reporteros ciudadanos informando desde diferentes puntos de Barranca Bermeja, exponiendo sus preocupaciones por lo que en su entorno ocurre. El primer reporte lo hace un habitante del barrio San Pedro, quien pide inversión para la polideportiva del sector. Asegura que hace 20 años su construcción aún no recibe intervención en su infraestructura, a pesar de las solicitudes hechas a las administraciones de turno. Un chance de embellecimiento pide esta comunidad para la polideportiva del barrio San Pedro. Nos trasladamos hasta la calle 48 con carrera 28, en donde una ciudadana denuncia estar cansada de tener que bajarse a la carretera para poder caminar por el sector debido a la invasión del espacio público que motocicletas ocasiona en los andenes de la zona. Hace el llamado a las autoridades de tránsito. Uno tiene que bajarse a la carretera, la 28 que es más peligrosa, y los talleres que viven en toda la 28, tiene uno que bajarse a la calle, lo de gabrimoto y todo, tiene uno que bajarse a la calle. De otra parte, otro ciudadano hace también el llamado a las autoridades de tránsito para arreglar la luz verde del semáforo de la carrera 24 con calle 54, pues al cambiar a la luz de siga, esta no alumbra. Hoy buenos días, este video es para hacer la denuncia del semáforo de la 54 con 24, el sitio conocido como Punto Fijo. Uno como usuario de carrera tiene que adivinar si está en verde o qué. Y siguen los llamados a las autoridades de las vías. Desde el barrio Santa Isabel, una ciudadana denuncia el parqueadero que ha adoptado una buseta, lo cual ha generado accidentes en la zona. Solicitan el retiro de la misma del sitio. Asimismo, desde el barrio Iscredial, lo que al principio parecía una gran idea al tener un nuevo parque en la zona, ahora es un dolor de cabeza, sobre todo los fines de semana que se congestiona el tráfico en la zona. Pero resulta que el dueño de este bus generalmente lo deja mal parqueado. Eso se supone que es un parqueadero y siempre obstaculiza para el paso de la gente. Y para terminar, un malabarista más en las vías. De esos intrépidos que nuestras carreteras de manera inconsciente sigan generando peligro a quienes transitan adecuadamente. Rufinos al volante. Seguimos atentos a sus publicaciones. Muy bien por nuestros reporteros ciudadanos, preocupados por nuestro bienestar. Usted también puede ser un reportero ciudadano. Y en otra información, voceros del pasado paro camionero en el Magdalena Medio desmienten que se esté organizando uno nuevo, como indica, una amenaza en ese sentido para el próximo 20 de agosto. Aseguran que los acuerdos con el gobierno se están cumpliendo. Anunciando un nuevo paro camionero en Colombia, fue desmentido por Jorge Morales, vocero de ese gremio en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Pues la verdad, pues, la noche incluso sobre el tema también a mí me dejó ese whatsapp, el cual incluso hacen una amenaza de hacer un paro el 20. Sí, pues, la verdad, el paro camionero lo programa son las cruzadas camioneras, como la ACC, ATC. Y anoche estuve el poder de conversar con don Pedro Aguilar, de cual, refiriéndome al tema, y él me manifiesta que no, que eso es una mentira, porque él, incluso ellos están en ese momento en Bogotá, trabajando sobre los puntos que consiguieron en el paro que pasó ya hace un mes. En diálogo con Enlace Noticias, Morales dijo no conocer la procedencia de dicho anuncio. Pues, en el que son las investigaciones que están llevándose a cabo, para mirar 100 meses, son los que desean de pronto sacar el trabajo que se viene haciendo, pues, para manifestarle a ustedes, son 26 puntos, en los cuales en este momento ya van 16 puntos ya que de entrada no funcionan, y se sigue trabajando en el resto de puntos que se lograron conseguir gracias al paro camionero. El dirigente de los camioneros aseguró que en Bogotá avanzan por buen camino los puntos que se acordaron con el gobierno nacional. Y a continuación, en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Y allá, como a las 6 y media, más o menos, yo entré, y hablé con la cajera allá, yo ya me registro, entonces, miro que, miro el registro, pero miro que el niño estaba, no estaba activo, que estaba activo, pero no, como no han pagado, la misma hora, la empresa no me ha pagado, más o menos, como a 4 metros, antes menos que se me atendió, aquí no nos podemos atender. Y también me dijeron lo mismo, que no me podían atender, porque el niño estaba en mora, que no podían atender el niño. Me mandaron para hasta los coques, que me lo activaran, para poder hacer el niño. Un plan choque que ha realizado la quinta brigada, escrita en la segunda división del ejército, hemos logrado erradicar en tercera modalidad, más de 349 hectáreas de hoja de coca. Sacado completo de la mata hasta su raíz, y posterior a eso procedemos a la incineración o destrucción de las semillas y plantas que se han encontrado en estos sectores. Incómodo lo que el alcalde nos mandó a hacer con ella, porque nosotros estábamos esperando que nos trajeran una solución sobre nosotros de la 49. Yo pertenezco a la 50, yo no he recibido nada de ayuda de ninguna clase. Nos citaron, pues no se llegó nada a cabo. La señora me parece muy grosera, porque llegó y nos dijo, usted, nosotros vinimos a decirles que los vamos a alojar, que tienen que irse de los puestos donde están, porque si no van a llegar y van a quitarle sus cosas. Estábamos socializando la política de espacio para todos, en la cual es fundamental la recuperación de la calle 49, debido al contexto que esta tiene. La calle 49 ha tenido muchísima oferta institucional por diferentes gobiernos de turno, y aún así la informalidad y la invasión de esta misma supera más del 50%. Lamentablemente teníamos representación de la defensoría y de la personería, quienes también fueron testigos de la situación. Con esta información nosotros hacemos una pausa, pero en minutos llegan los deportes. Enlace Noticias, no se despeguen. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita cron.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Descuentos por el mes de agosto en San Autos en Renault Barranca Bermeja. Bonos de hasta un millón de pesos en matrícula. Accesorios o precio. No deje pasar esta oportunidad. Visítenos. Dani Marcela Gómez Puerta. Oficina de abogados. La solución a todos sus problemas. Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario. Derecho penal. Tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. No esperen más para empezar Esos proyectos que siempre ha querido En creme aportes con Ultrasan Lo vamos a apoyar Con Ultrasan Multiactiva Vigilar a su personalidad Barranqueño que se respete Compra y usa productos Las Delicias Y como no mijo Si los productos de Las Delicias son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado de un barranqueño de verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Ven y celebra junto a Miguel Moli Charly Cardona Y ya en Carlos Centeno Sábado diecisiete de septiembre Siete de la noche Salón Cusiana Puntos de venta Almacén Disco de Oro Y Club Infantas Conoce nuestro nuevo proyecto Titanio Premium Apartamentos de uno, dos y tres alcobas Visítenos en la calle treinta y cinco Número treinta y cuatro Ciento sesenta y cinco Barrio Los Pinos Barranca Bermeja Los esperamos Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen veinte por ciento de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Hola Soy Huequi Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Instituto Fundes Mag Abre sus inscripciones Para el programa técnico En manejo ambiental Becas hasta del 80% Y financiación Con Fundes Mag Informes Al 622-0031 Formamos técnicos Con responsabilidad socioambiental Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Enlace televisión Reza 100% Barranqueña Siempre de la mano Con su ciudad Gimnasio Training Field Training igual resultados Milagros Barranca Bermeja Recupera tu cabello Con milagros Nutre Hidrata Fortalece Previene la caída Almacén Ciclorovida Repuestos y accesorios Para bicicletas Deportes El golazo Un golazo En artículos deportivos Marvin En tienda deportiva Ropa y accesorios Para ciclismo 12 y 31 minutos Del mediodía Y ya está aquí La información deportiva Pues inició La vuelta de ciclismo A Santander Es a 125 años Y tenemos los detalles De la primera etapa Con nuestro enviado especial Ariel Quiceno Mendoza Quien se encuentra En el municipio de Huebsa Ariel Buenas tardes Y adelante Enlace televisión Y pasión por el deporte Presentes en la 34ta Vuelta Santander Del 17 Al 21 de agosto Cubrimiento especial Acompañando a nuestros Pedalistas petroleros En su recorrido Por el territorio hormiguero Con el patrocinio De ESA 125 años Iluminando a Santander Alcaldía de Barranca Bermeja Si es posible Autoservicio La Quinta Empresa 100% Barranqueña Siempre de la mano Con su ciudad Gimnasio Training Field Training Igual resultados Milagros Barranca Bermeja Recupera tu cabello Con milagros Nutre Hidrata Fortalece Previene la caída Almacén Ciclorovida Repuestos y accesorios Para bicicletas Deportes El golazo Un golazo Con artículos deportivos Marvin Tienda Deportiva Ropa y accesorios Para ciclismo Hola que tal Buenas tardes Ha iniciado la Vuelta a Santander En su 34ta versión Desde el municipio De Puente Nacional Con terminada etapa Aquí en el municipio De Huexa Hoy La contrarreloj Individual Se dice que los mejores tiempos Los que estén bajo Los 30 minutos Pues bien El español Oscar Sevilla Ya inició siendo protagonista De esta vuelta A nuestro departamento Marcó 27 minutos Y también el colombiano Alex Cano Quien marcó 28 minutos Sin duda alguna Estos los protagonistas De esta primera etapa Yo creo que Buenas sensaciones Buenas sensaciones Teniendo en cuenta La preparación que llevamos Con Miras Acá Así que receden El gran nivel Y los grandes rivales Que hay acá Una contrarreloj Muy rápida Muy bonita Hay que decirlo Como siempre La Vuelta a Santander Haciendo unos recorridos Dignos del nivel Del ciclismo colombiano Y pues muy motivados Para lo que viene Ahora en adelante Estamos obligados Y venimos con toda La mentalidad De honrar esta bonita carrera Y seguiremoslo haciendo Hasta el final Y bien contento Desafortunadamente Tuve una varia mecánica Se me bajó La silla de la bicicleta En la salida Y eso me llevó Un poco de pérdida de tiempo Pero bueno Después pude poner Un buen paso Y bueno Contento Quizá no como quería Pero bueno Creo que El ciclismo Estamos expuestos A muchos factores Y en este caso Pues me tocó Un poco de mala suerte Pero igual contento Disfruté de la contrarreloj En unas carreteras Muy bonitas Un paisaje hermoso El Santander Y la verdad Que contento De estar aquí Hablamos con el presidente De la Liga Santanderiana De ciclismo El señor Abelardo Rondón Quien nos entrega Detalles de la importancia De esta competencia Si Ariel Con el Cochise Rodríguez Continúan llegando A esta hora Pedalistas En esta contrarreloj Individual No es más Desde el municipio De Huexa Santander Un informe De Ariel Quiseno Mendoza Con la cámara De Alfredo Rojo Para Enlace Noticias Feliz tarde Ariel Gracias Y ahora hablemos de fútbol Pues Alianza Petrolera Confirmó un nuevo refuerzo En su nómina Un delantero brasilero De 29 años Integrará el equipo orinero Pedrinho Brasilero De muy buena técnica Ha jugado incluso En Portugal 3, 4 años Y en primera vez Pues Y bueno Cosas importantes Seguramente Nos va Nos va A ofrecer Nos va a regalar Uno a través de los videos Ustedes saben que Uno en los videos Uno siempre ve Lo mejor que ha hecho Cada quien Pero pues Una cosa es el video Otra cosa es ya La manifestación clara En el terreno del juego Aspiramos Aspiramos que ellos Que este jugador Se sepa sumar Ha mostrado Ha dado pincelazos De muy buena técnica De que es rapidito De que Tiene cierta habilidad Creo que fácil Entra este grupo Y por este nuevo refuerzo Se refirió En horas de la mañana El dirigente deportivo De la máquina amarilla Jorge Luis Bernal Tiene las mejores expectativas De Gómez En el equipo Se ve lo mejor Lo mejor que ha hecho Cada quien Pero pues Una cosa es el video Otra cosa es ya La manifestación clara En el terreno del juego Aspiramos Aspiramos que ellos Que este jugador Se sepa sumar Ha mostrado Ha dado pincelazos De muy buena técnica De que es rapidito De que tiene cierta habilidad Creo que fácil Entra este grupo Hasta aquí los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Nosotros hacemos un reconocimiento A quienes hacen posible El noticiero Que usted quiere ver Y ya viene Sara Narváez Con la información De cultura y entretenimiento En La Mirada Publicar Sigue comprometido Con el progreso De Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Buenas Tazas Escuela de Arte Enlace Televisión Ahora tiene WhatsApp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos noticiosos En texto Mensaje de voz Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El WhatsApp De Enlace Televisión Más cerca de ti Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornik Publicity, señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50, número 2724 Cerca al Parque a la Vida Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Hay un lugar mágico por descubrir Lleno de historia y de aventuras Bellos paisajes se visten de color Y con ellos ilumina nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux puede superar a otra Hilux Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Es tiempo de recibir a Sarita Narváez Con toda la buena información de la cultura y el entretenimiento en La Mirada Hola que tal a todos Muy buenas tardes Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mirada Les cuento que el alcalde Barranca Barbenja, Darío Echeverry Visitó las ruinas de lo que alguna vez fue la Capilla San Luis Beltrán En la Comuna 1 del Puerto Petrolero Donde mostró la intención de recuperar este patrimonio de los barranqueños Lo que en 1924 fuera la Capilla San Luis Primera y única iglesia durante varios años en Barranca Bermeja Hoy solo son ruinas Un espacio que a pesar de los llamados de atención Durante varias administraciones siempre se mostró en abandono Hace pocas horas Darío Echeverry, alcalde municipal En compañía de funcionarios de la alcaldía Realizaron visita al sitio e ingresaron al lote que muestra señas aún De lo que en algún momento fue Hoy la idea e intención del alcalde es recuperar este espacio Y convertirlo en un lugar de atención turística En beneficio de la comunidad del sector de la Comuna 1 Y de una emblemática construcción que hace parte importante de nuestra historia Como patrimonio de los barranqueños Un avance positivo frente a la Capilla San Luis Quedamos atentos al desarrollo y logro de esta intención Y viva la experiencia Petit Crepet con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera Ideal para compartir y disfrutar un momento único Y por otra parte la Comuna 3 se prepara para este domingo disfrutar de la Brigada de Salud Los habitantes del Barrio 22 de Marzo podrán acceder a diferentes servicios de forma gratuita En búsqueda de un mejor desarrollo de las comunidades En especial de este sector vulnerable de Barranca Bermeca Profesionales que asisten a la Iglesia Cristiana Misionera del Barrio 22 de Marzo Emprenderán este fin de semana una jornada de salud gratuita para sus habitantes Bueno decidimos hacer esta actividad porque Dios ha puesto en nuestros corazones De hacer esto para la comunidad, de servirle a la comunidad a favor de todos ellos Se hace con ese propósito, dándole las gracias a Dios que ha puesto en nuestras vidas Y los profesionales también que son en nuestra Iglesia a favor de la comunidad para ese día En la jornada se ofrecerán servicios de enfermería, peluquería, asesoría jurídicas Jornada de salud, higiene oral, orientaciones psicológicas Y los pequeños del sector participarán de jornadas lúdicas con saltarín y pintucaritas Cualquier persona puede ir de adultos, niños, jóvenes Ese día también va a haber corte de cabello Así que están totalmente invitados Es totalmente gratis Va a dirigirse ahí para la Comuna 3 y los barrios a su alrededor La Brigada de Salud se cumplirá este domingo 21 de agosto Con esta población que según los coordinadores de la jornada Pocas oportunidades tienen para acceder a estos servicios Bueno, se van a prestar el servicio de psicología De asesoría jurídica Va a haber médicos, van a haber abogados Van a haber higiene oral, ontología Y saltarines para los niños ese día, el 21 de agosto Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde En jornada continua Se desarrollarán las actividades en la Manzana 23, lote 355 Del barrio 22 de marzo Y hasta aquí la hora de información de cultura y entretenimiento Que pasen una feliz tarde Pero recuerden barraqueños que ustedes quedan en la mira Yo me despido, un besito Chao, chao Salita, gracias De esta manera hemos llegado también al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Como siempre recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Y si quiere conocer lo que sucede en Barranca Bermeja y la región Tenemos una cita a las 6 en punto Por supuesto en Enlace Noticias Lo que usted quiere ver, feliz tarde ¡Suscríbete!